La peli comienza con nuestra protagonista, Casey Cook, mirando a la nada en medio de una fiesta en un restaurante. Cuando esta termina, Claire, la cumpleañera, junto a su padre y a su mejor amiga Marcia, admite que solo invitó a Casey por pena, ya que podría haberla hecho sentir mal por haber invitado al resto del grupo de la escuela, menos a ella. Ya después, sin que nadie pueda ir a recoger a Casey, el señor se ofrece a llevarla. Sin embargo, ya en el estacionamiento, mientras las chicas esperan dentro del auto, alguien se acerca al padre, seguido por un extraño ruido en la parte de atrás del que nadie sospecha. De inmediato, un hombre extraño aborda el auto y sin posibilidad de escapar, las pone a dormir. Cuando despiertan, se dan cuenta que han sido secuestradas. Al momento, el mismo tipo entra para llevarse a Marcia sin antes Casey decirle, por alguna razón, que se haga pipí encima. Y vaya que funcionó, no pasó más de un minuto para que la regresara a la habitación, asqueado por ella. Casey, asustada, nos deja ver algunos recuerdos de cuando era niña, donde conocemos a su tío John y a su padre, el señor Cook. Los dos son cazadores, por lo que su padre le da algunos consejos sobre cómo cazar. Por otro lado, conocemos a la doctora Karen Fletcher, quien recibe un correo de un tal Barry que necesita verla de forma urgente. Mientras tanto, Claire y Marcia, desesperadas, proponen luchar contra el hombre con todas sus fuerzas y piden a Casey unirse a ellas. Pero Casey sabe cosas, diciendo que no tienen oportunidad contra él. Todo esto seguido por otro recuerdo donde su padre, en medio del bosque, prepara a Casey para cazar. Luego, nos enteramos de que Barry es el mismo que contactó a la doctora, secuestró a las chicas y que sufre del poco conocido trastorno de identidad disociativo. Es decir, una persona que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades que controlan el comportamiento de la persona de manera alternante. La doctora es consciente de ello, por lo que pregunta a Barry, a manera de terapia, que si las cosas van bien. Barry asegura que sí, que solo se siente agobiado como siempre, pero que todo está bien. Aunque por su extraño comportamiento, a la doctora no se le nota muy convencida. Platican un poco más y él se va. Regresando con las chicas, estas a través de unas rendijas de la puerta pueden ver y escuchar lo que parece ser una mujer preocupada quien habla con Dennis, la identidad que la secuestró, sobre lo que ha hecho. Así que las chicas gritan pidiendo ayuda. La mujer se acerca y abre la puerta, pero la realidad es que solo es una identidad más llamada Patricia. Las chicas desconcertadas por el hombre extraño, sin saber de su trastorno, piensan que solo quiere asustarlas. En eso, Dennis entra con una cubeta y material de limpieza, pidiendo que deben mantener el baño limpio. También menciona que la señorita Patricia le ha recordado que ellas son alimento sagrado, lo que solo hace que las chicas queden todavía más desconcertadas. Después, la identidad de Hedwig se hace presente, sentado en la puerta observando a las chicas, quien solo es un niño de 9 años, mencionando que el plan se ha puesto en marcha y que alguien les hará cosas terribles. Sabiendo esto, Casey inteligentemente trata de persuadir a Hedwig para que les ayude a salir del lugar, por lo que le inventa que escuchó a Dennis y a Patricia decir que esta vez quieren a un niño, que lo han elegido a él. Hedwig no lo puede creer poniéndose a llorar, así que Casey ofrece cuidarlo, pero este tiene que ayudarlas a salir de ese lugar. Hedwig solo se enoja y se va. Casey analiza lo que dijo Hedwig al final, llegando a la conclusión de que la habitación puede tener algún punto débil y se ponen a revisar las paredes, siendo Claire la que da con una parte hueca del techo y se pone a romperlo con su tacón. Sin embargo, Hedwig escucha el ruido y comienza a empujar la puerta, pero como es un niño, este no tiene mucha fuerza. Claire consigue subir por el agujero, el cual es un ducto, solo que el hombre cambia de identidad y ahora es Dennis que con mucha facilidad logra abrir la puerta. Claire logra salir de la habitación y se esconde en un casillero, pero Dennis la encuentra de inmediato y le pide quitarse el suéter ya que este está sucio, para luego encerrarla en una habitación aparte. En la otra habitación también se asegura de que no pueden escapar y al igual que con Claire, pide a Marcia quitarse la falda y a Casey su camisa por estar sucias, ya que resulta que Dennis sufre de un trastorno obsesivo compulsivo que hace que quiera que todo esté en orden. Mientras tanto, la doctora explica a través de una videoconferencia cómo una identidad dentro de las tantas que puede haber en una persona con TID pueden ser tan diferentes entre sí mismas. Diferente fuerza, diferente cociente intelectual, edad o capacidad para concentrarse. Que quizás estas personas, a base de mucho sufrimiento, hayan logrado liberar el potencial de su cerebro. Ya después, mientras Barry está en terapia, sabemos que Kevin Wendell Crumb es, digamos, la identidad original base, el que sufre del trastorno de identidad disociativo y les da vida a todas las otras 22 identidades a manera de protección. También desde esa cita, la doctora comienza a darse cuenta que Dennis está fingiendo ser Barry a pesar de que el hombre lo niega rotundamente. Casey duerme y los muestra otro día de cacería del pasado, aunque de inmediato despierta y Patricia le ofrece comida, la peina y les pone una flor en el cabello. Al momento, Patricia decide que lo mejor es comer como es debido, sacándolas del lugar y llevándolas a la cocina. Sin embargo, Marcia cae en la desesperación y le termina dando un sillazo por la espalda, lo cual no fue una muy buena idea ya que de inmediato la atrapa, la amenaza y termina encerrándola en una habitación aparte. Mientras que Dennis, muy alterado, le advierta a Casey que la bestia vendrá por ellas. Luego de haber dormido, Casey despierta y ve la puerta abierta, pero Hedwig está detrás abrazándola. Hedwig le dice que Dennis y Patricia creen en lo que puede hacer la bestia, que para que lo entiendan, la bestia es una identidad muy superior a las demás que en teoría existe y que hará daño a las chicas. Hedwig enseguida pide a Casey darle un beso, ella acepta y se lo da, para luego intentar persuadirlo de nuevo. Ya que Hedwig le comentó que le gusta bailar, por lo que Casey le pide que la lleve a su habitación y ver la manera de escapar, con el pretexto de querer verlo bailar y poder escuchar su música. Hedwig acepta, solo que primero dice que Dennis tiene una cita. Al rato lo vemos con la doctora, lo que nos da a entender que Dennis sí se está haciendo pasar por Barry. La doctora lo confronta y a pesar de que Dennis negó varias veces estar fingiendo ser Barry, al final confiesa ser Dennis. Él le dice que Patricia y él han asumido el mando para proteger a Kevin Wendell Crump, ya que él es muy débil. La doctora responde con que todos quieren proteger a Kevin y aprovecha para preguntarle que si él cree en la historia de la bestia. Dennis le miente, lo que hace pensar a la doctora que eso de la bestia solo es una fantasía. Después de la cita, Hedwig cumple con lo que dijo y lleva a Casey a su habitación para verlo bailar de una forma bastante excéntrica. Casey no ve salida alguna y en un intento desesperado pide a Hedwig que la ayude a salir de ese lugar. Hedwig se niega, sin embargo este le muestra una radio que de inmediato enciende para pedir ayuda. Él se enoja e intenta quitárselo, pero Casey lo golpea. Aún así, después de usar la radio, la chica no consigue nada. Patricia la lleva de regreso a su habitación y mientras esta se cambia de ropa, Casey toma un clavo del suelo. Dennis aparece y le dice que la bestia es un ser que representa la forma de evolución humana más elevada y que esta noche será una noche sagrada. Nuevamente en los recuerdos de Casey podemos ver una escena muy repugnante donde su tío le pide quitarse la ropa. Con esto nos damos cuenta del tipo de pasado que tuvo Casey y el por qué nos muestran a lo largo de la película sus recuerdos. Por otro lado, la doctora recibe muchos mensajes de barro y diciendo que la necesitan, por lo que va hasta donde vive y pide dejarla entrar para poder hablar. Una vez dentro, Dennis confiesa haberle mentido, le dice que la bestia es real y que ya se ha puesto en marcha. A lo que Karen pregunta una parte de la historia sobre la bestia, la parte donde habla sobre devorar jóvenes impuras, que cuál es su significado. Dennis no contesta la duda, pero dice que se reunirá con la bestia. Así que para romper la tensión del momento, Karen le dice que lo mejor sería tomar notas de todo esto y verse el día de mañana para ello. Dennis está de acuerdo. Antes de irse, Karen mete un pañuelo en la parte donde cierra la puerta y pide pasar a su baño, pero sus sospechas la llevaron a abrir otra puerta donde ve a Claire en el suelo. Dennis la descubre y aunque Karen trata de hacerlo entrar en razón, la pone a dormir. Casey con el clavo intenta abrir la puerta, mientras que Marcia utiliza un alambre para intentar abrir el pasador de la puerta. Mientras tanto, Patricia en una estación de tren compra flores para luego Dennis abordar un tren donde la bestia sale a la luz transformándose y corriendo hacia donde las chicas. Casey consigue abrir la puerta e intenta pedir ayuda a través de una computadora, pero esta no tiene internet. Sin embargo, ve que hay una serie de grabaciones de cada una de sus identidades y mientras intenta abrir la puerta, las va reproduciendo. Karen todavía débil, toma un papel y escribe algo que no podemos ver, pero que más adelante será de mucha importancia. Solo que para su mala suerte, la bestia llega y le da las gracias por haberlo ayudado, aunque esto no la salva ya que él la toma con sus brazos y la mata rompiendo sus huesos. Casey en una de esas grabaciones ve a Barry tomar las llaves para salir, por lo que Casey consigue abrir la puerta. Al salir al pasillo en una de las habitaciones, ve a Marcia muerta. Casey asustada abre otra puerta donde ve a Claire, pero la bestia la arrastra y también le come el estómago. Así que se encierra donde Karen fue asesinada y encuentra lo que escribió la doctora. La hoja dice, di su nombre, Kevin Wendell Crump. Voltea y ve a la bestia escalando la pared. Ella dice su nombre varias veces, Kevin Wendell Crump, hasta que el hombre vuelve en sí. Para sorpresa de todos, ahora es el mismísimo Kevin quien sale a la luz. Pregunta qué ha pasado y Casey le enseña el cuerpo de la doctora a quien él conocía. Kevin destrozado pide que lo mate con una escopeta que escondió, indicándole dónde, al igual que los cartuchos. Solo que en ese momento salen a la luz varias identidades, una a la vez, pidiendo que no lo haga. Hedwig también sale y dice que gracias a él, Dennis y Patricia están al mando y que nadie volverá a burlarse de él. Casey asustada toma el arma y nombra a Kevin Wendell Crump de nuevo, pero Patricia le dice que eso ya no servirá. Mientras la bestia sale de nuevo, Casey, gracias al pañuelo puesto por la doctora, logra abrir la puerta. Va por los cartuchos y nuevamente corre, solo que la bestia la alcanza tirándola al suelo. Por fortuna, Casey logra apuntarle con el arma lo que hace que la suelte, pero ella ahora está herida. En ese momento, en medio de tanta adrenalina, vemos a través de sus recuerdos que su padre murió de un infarto y que la custodia de Casey se la quedó su tío abusivo. La bestia se acerca diciendo que solo a través del dolor podrán alcanzar la grandeza, que los impuros son los que no han sufrido y que no tienen un lugar en este mundo. Casey se encierra en una jaula y logra darle dos escopetazos a quemarropa, pero esto no lo detiene. Con su gran fuerza, poco a poco se para las gruesas varillas, solo que en eso, la bestia observa las cicatrices de Casey causadas por los abusos de su tío y deduce que ella ha sufrido, mencionando que su corazón es puro. Gracias a esto, él la deja en paz y se marcha. Después de un tiempo, un hombre llega al lugar y se da cuenta de la presencia de Casey, la saca del lugar y resulta que todo este tiempo estuvieron en el sótano de un zoológico. La policía llega para investigar el lugar y Casey es atendida. Luego, una policía le informa que su asqueroso tío está aquí y pregunta que si está lista para irse. Casey solo se queda mirándola bastante raro, sin decir nada. Mientras tanto, las identidades de Hedwig, Dennis y Patricia, ahora saben de lo que son capaces y deciden mostrar al mundo su poder. No en esta película, sino en la siguiente, ya que esta es la segunda de una rara pero interesante trilogía. Incluso en esta, al final, sale David Dune, interpretado por Bruce Willis, quien fue el protagonista de El Protegido, el primer largometraje de esta trilogía. Y fin. Así termina esta gran película. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para notificarte de nuevos videos. Esto fue Fragmentado.